The Hardy Boys no lograron conservar los cinturones que les acreditaban como campeones de parejas R.A.W. luego de ser vencidos por Seamus y Cesaro dentro del evento Extreme Rules. Matt y Jeff Hardy se toparon con el Superman suizo y el Guerrero Celta dentro de una jaula de acero, en la que sin duda el momento de la noche fue el espectacular lance de Jeff desde lo más alto para caer sobre sus rivales, aunque a la postre eso le costaría los títulos. Una vez aplicado el castigo, el menor de los Hardy quedó maltrecho en el ring y su hermano intentó sacarlo de la jaula para conservar los campeonatos, pero Cesaro y Seamus lograron salir primero para conquistar por segunda vez los fajines de la marca roja. Otro gladiador que esta noche salió con oro nuevo alrededor de la cintura fue Demid, quien se impuso a Dean Ambrose con algunas artimañas. El luchador Ousam jugó con la estipulación de que una descalificación contra Ambrose le daría en automático el campeonato intercontinental y en más de una ocasión casi logra su objetivo, aunque se impuso con su Skull Cruising finale. Previo a aplicar su castigo estelar, Demid empujó a The Lunatic Fringe contra el referee, quien estuvo a punto de descalificar al que llegaba como campeón, pero entre la confusión se decidió el combate con Conte o de tres.